Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. ¿El dicho de la música mansa a las fieras será tan cierto? Así es como lo demuestra Fátima Jaime en el vídeo que me han enviado a través de TikTok donde se pone a cantar para las vacas y los toros. Vamos a ver qué tal le va. Ya lo sabes, si te gusta la sección de cantantes desconocidos del mundo, regálame tu like y suscríbete que es completamente gratuito y de esta manera harás que este vídeo llegue a más personas. Vamos a verla. A ver qué tal con esto, chicos. Fátima la pueden encontrar en TikTok como Fátima Jaime Oficial, ¿vale? Así es como la puedes encontrar. Yo solo quería grabar una canción. Es que viene el toro, es el relajo. Escóndete tras la franca, chatita. Que viene bravo, que aviéntame tu rebozo, mi vida. Oye. Pa' capotearlo. Madre mía, qué potente se escucha. Y pensar que está grabado con una cámara, con un celular. O sea, no tiene nada. Fíjate la proyección de la voz, quiero decir, ¿no? Se quedan quietos mirando, la madre mía. Es que, vamos, estoy petrificada. Primero porque tengo miedo de lo que vayan a hacer los animales. Y segundo porque ella canta realmente, francamente, muy bien. Escucha. Qué falsete. Toro, relajo. Ya te estoy quitando, Torito. Lo has lebre estado. Ya te estoy quitando, Torito. Lo has lebre estado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía, del amor hermoso! Que salió corriendo. ¡Ay, qué bueno estuvo eso! Vamos a ver otra más. Acá la tenemos cantando un clásico que es Los Laureles. ¿Me pidieron que cantara Los Laureles? ¿Qué les parece? Me encanta. Pero, ¿cómo yo no escuché a esa chica antes? ¿Dónde estaba yo que no... ¿Dónde estaban ustedes que no me la mandaron antes? ¡Madre mía! Que el laurel es tan verde. Que la luz es tan herencia en tu vida. Si empiezas a abandonarme. Que es bonita melodía. Más a los ojos al verín. Si no estás por favor de mí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué les puedo decir? ¿Tiene una voz preciosa, chicos? Que no tiene sonido ninguno. Que estás cantando a pelo. Ahí de pie punto no tiene más nada. Se escucha potente. Se escucha una voz completamente proyectada. ¡Muy bien! Fíjate que el mariachi está haciendo la armonía. Pero está respetando el tempo en el que ella está cantando. O sea que es difícil si tú nunca de repente cantaste con esa persona. Entenderse a la primera. ¿Cuándo yo voy a bajar? ¿Cuándo yo voy a subir? ¿Cuándo quiero que tú vayas por arriba? ¿Cuándo quiero que tú vayas por abajo? Todo eso. Está alta para el hombre, ¿eh? Son cosas que se van logrando con la técnica y con el tiempo y con ensayar mucho con esa persona. Así y todo están ensamblando bastante bien. Compenetrando, quisiera decir, ¿no? La bendición de los hombres son las bendiciones. Y así se acaban cantando los besos de los hombres. ¡Muy buenos pelos de punta! ¡Qué ricura de voz! ¡Qué ricura! Y quiero escuchar algo más de Fátima. Fátima, Jaime Oficial. Así la pueden encontrar, chicos, en TikTok. Vamos a ver un poquito más. A ver qué tenemos aquí. Esto, mira. ¡Wow! Tiene millones y millones de views. Es súper viral en TikTok. ¿Qué es esto? Estaba cantando El Pastor en mi trabajo, pero no sabía que me estaban grabando. La pillaron. Con su plotín va llamando una a una sus ofertas y les va comunicando sus voces y su... ¡Qué maravilla! ¡Qué temple tiene para cantar! Y qué falsete tan bonito tiene. Es un flautín exactamente lo que está sonando allí. ¡Ah, no! Más tarde. ¡Tacalada! ¿Qué pasó aquí? La nota está un pelín por abajo de la nota real. Solo... ¡Ay, un poquito ahí! Esta está bien. Ahí lo cogió. Ahí va. ¡Ahí va! Esto. La nota es... ¡Ay, no me digas! ¡Oh, qué poquito! ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito? ¡Madre mía! Pero si el pastor es súper largo. La parte más difícil, a mi modo de ver. La parte más difícil del pastor no es la nota sostenida vibrada. Es el... Esa es la parte más difícil. Porque tiene intervalos bastante heavy. Que tienes que saber colocarlo muy bien. Tener mucho oído musical y mucha afinación. Puedes hacerlo tal cual en la nota que toca. Y sin irte de tono. Es bastante... Esa es la parte más complicada del pastor. Y son muy pocas las personas que la pueden hacer con esa precisión que necesita el pastor. A mi modo de ver, ¿no? Hay gente que le parecerá mucho más difícil el sostener el flautín, ¿no? Hasta el final hay personas que le parecerá eso más difícil. Chicos, ¿qué les ha parecido Fátima? Es increíble. Tiene una voz completamente maravillosa. Los invito a todos que la vayan a conocer a TikTok. Espero y le deseo desde aquí que tenga muchísima suerte. Que siga tan viral como hasta el momento. Y tendría que estar cantando y no llenando papeles en una oficina. Si ese es su sueño, pues que se tire a por él y a por todas. Un besito muy grande para todos. Ya lo saben. Suscribiros al canal. Regálame tu like para que este vídeo y Fátima lleguen a muchas más personas. ¡Mua!